En la vasta sabana, la vida silvestre es implacable, caballos salvajes derriban los ataques de las bestias del rey león en su dominio. Los animales luchan ferozmente por sobrevivir y la naturaleza dicta sus reglas, es en este entorno implacable donde tienen lugar algunas de las escenas más extraordinarias e impresionantes de la vida silvestre. Rey de la jungla, el león es ampliamente considerado como uno de los depredadores más temibles de la naturaleza. Su fuerza, agilidad y coraje son legendarios, y su lugar en la cima de la cadena alimenticia es indiscutible. Pero incluso un rey puede ser derribado, que es lo que sucede cuando una manada de caballos salvajes invade su dominio. Con melenas sueltas y cascos estruendosos, los caballos salvajes son vistas impresionantes en la sabana. Son conocidos por su belleza y capacidad para correr a velocidades increíbles. Pero nadie pensó que podrían representar una amenaza para el león, y mucho menos derribarlo en su propia casa. Era una mañana cálida y soleada cuando una manada de caballos salvajes apareció en el horizonte. Corren a toda velocidad, sus melenas ondeando al viento. Sentado perezosamente debajo de un árbol, el león miró hacia arriba para verlos acercarse. Su cerebro parece ser particularmente caótico, después de todo, él es el rey de la jungla. Pero a medida que el caballo se acercaba, el león comenzó a sentir más y más aprensiones. Se acercaron a él implacablemente y se dio cuenta de que sólo eran herbívoros inofensivos. Entonces comenzó la batalla. El león rugió y el caballo respondió con un relincho ensordecedor. El impacto de la colisión fue como un trueno cuando el león trató de dominar a su oponente. Pero los caballos son veloces y veloces, y tienen ventaja con sus poderosos cascos. Horas después, los combates continuaron. El león se estaba cansando cada vez más, pero aún luchaba con todas sus fuerzas. Los caballos, por otro lado, muestran signos cerebrales de darse por vencidos. Se lanzaron al ataque, persiguiendo al león a través de la sabana. Finalmente, llegó el momento decisivo. El león estaba herido, exhausto y rodeado de caballos albares. Con una fuerza asombrosa lo derribaron, presionándolo contra el suelo con sus cascos y dientes. El rey de la selva ha sido derrotado. Ha llegado el momento tan esperado, la batalla final entre los leones y los mustangs. La tensión en el aire es palpable cuando los animales se enfrentan, listos para una batalla que determinará quién será el verdadero rey del reino. El polvo volaba y el sonido de las herraduras resonaba en la pradera. El león, incluso cuando está herido y cansado, todavía muestra su majestad y fuerza. Pero los caballos salvajes no mostraron piedad, sus cascos golpeaban el suelo con fuerza tormentosa y sus relinchos resonaban en el aire. Ella es una fuerza incontrolable, una belleza salvaje que nadie puede detener. Luego, con rápidos movimientos, los caballos atacan al león. La lucha es brutal, con ambos bandos golpeados y profundamente heridos. Pero el caballo del cerebro retrocede, el cerebro se rinde. Usando sus fuertes y afiladas garras, atacan al león con una precisión impresionante, derribándolo al suelo. El león todavía quería ponerse de pie, pero ya era demasiado tarde. Los caballos, con afilados dientes, rodearon al rey de la selva y lo inmovilizaron contra el suelo. Este es el final de la batalla, la victoria de los broncos. La escena es impresionante, una combinación de belleza y brutalidad. El caballo victorioso relincha triunfante, mientras que el león herido y cansado es vencido. Pero incluso en la derrota, el león sigue inspirando respeto y admiración por su coraje y fuerza. Fue una batalla épica, un momento decisivo en la historia de la selva. La victoria del Mustang demostró que la fuerza bruta puede triunfar sobre la astucia y el intelecto. Pero al mismo tiempo, el león dejó su legado como rey de la selva, símbolo de fuerza y majestuosidad que nunca será olvidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!